El tema es el siguiente, este país ya ha probado todo, ya deberíamos haber aprendido, en esta fecha deberíamos haber aprendido todas las experiencias y saber que se puede y que no se puede hacer. Por ejemplo, en el 2014 entramos en la salida, la salida no generó ninguna salida, terminamos más bien en el 2015 con la elección de diputado, porque la salida sencillamente generó fue cárcel para Leopoldo. Habían miles y miles de personas en las calles, y bueno, persecución para todo el mundo, yo estaba entre ellos. En el 2015 ganamos la elección parlamentaria, en el 2017 volvimos al tema de la calle, nueva persecución. En el 2018 no fuimos a la elección porque estos tipos nos restringieron las posibilidades. ¿Cuál fue la reacción natural nuestra? La de siempre, no vayamos a la elección. En el 2019 salió la posibilidad de algo, con una propuesta que era inviable, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Bueno, en el 2020 no fuimos a la elección parlamentaria, y se agarraron todos, se agarraron el gobierno y se agarraron el parlamento, porque a pesar de que la asamblea legítima sea reconocida por los Estados Unidos, ya casi ningún país la reconoce. En el 2021 fuimos a la elección de gobernadores. Allí lo hicimos con inteligencia. Gran parte de los que hoy están en campaña en las primarias no fueron a esa elección. Hablaron en contra de esa elección. Sin embargo, logramos que viniera la Unión Europea, que es un logro de los que participamos en esa elección, y el otro logro es que se ganaron cuatro gobernaciones, entre las cuales estuvo el Estado de Varina. Que en un mal cálculo que hizo el régimen de tratar de desconocer a su perlano, bueno, le salió su cisne negro, Garrido. Que Garrido no es que era un tipo conocido ni nada, sencillamente fue el que decidió la dirección política de Varina. Eso nos generó una metodología de trabajo. Cuando inhabilitan a uno, tenemos a otro. Si inhabilitan a otro, tenemos a otro. La gente dirá, bueno, que el candidato es menos competitivo, que es menos sexy, que es menos bueno. Puede ser todo cierto, pero al final el principal valor que tenemos es la cantidad de gente que no quiere al régimen de Maduro. Entonces eso genera una fuerza inercial ya bastante grande. Entonces cualquier candidato que nosotros coloquemos, que todos al final respalden, mira, eso va a ser demoledor. ¿Qué es lo que está planteando María Corina? Lamentablemente, volver al 2014. Como no la van a dejar inscribirse, entonces vamos a la calle y todo. Comienza la persecución, sacan los vampiros estos de la Guardia Nacional, empieza con las lacrimógenas, los perdiones y ya conocemos la historia. Por ahí no es la cosa. La única calle aquí que se puede permitir es la calle para defender el voto del que gane de nosotros, sea quien sea. Aquí no hay que ponerle nombre a eso. Nos inhabilitan uno, tenemos otro. Nos inhabilitan otro, tenemos otro. Nos inhabilitan un tercero, tenemos otro. U otra. Ese es el camino que tenemos que seguir, hermano. Lo demás es volver a los mismos errores del pasado. ¿Y quiénes son los opinadores que apuestan a esto? Los mismos que llamaban a la abstención antes y ahora apuestan. Es a que, bueno, hay que ir hasta el final, ya que el pueblo es el que habilita. Sí, es verdad. El pueblo es el que habilita. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que dicen las leyes. Pero eso no es lo que ocurre en Venezuela. Entonces, como no es lo que ocurre en Venezuela, nosotros tenemos que hacerlo de Varinas. Si hubiese sido así como tú dices, bueno, entonces Varinas hubiese ganado Superlano, lo hubiesen dejado gobernar. Y no fue la realidad. La realidad es que hoy está Garrido, ganó Garrido gracias al apoyo de todos los demás.